Acá vemos muchachos, en fanático de fútbol, el segundo gol de Holanda Sobre Gales, el desborde de Robben, el pase hacia el otro costado El gol de Lenz, del Moreno Acá vemos la victoria, en ese momento estaba como un capitán Robben 2 a 0, después vamos a tener el compilado del otro gol también Un abrazo a todos